Nuevo horario para el ciclo de estrenos de la película del domingo. Ahora estará a las 21 para que usted disfrute en familia del mejor cine. Este domingo, amarás a tu vecino. Los infortunios tragicómicos de dos conyuges abandonados. Porque el marido de ella se fue con la esposa del vecino. ¿Pero qué nos han hecho? ¿Y qué vamos a hacer al respecto, eh? ¿Qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? Nos abandonaron, Malkati, salía mía, así que qué haremos. Amarás a tu vecino. Un estreno con todas las sorpresas de la buena vecindad. Irresistible. Este domingo a las 21, nuevo horario de la película del domingo. Canal 9, siempre líder. Primero en audiencia, primero en calidad.